¿Cómo se trabaja con un presupuesto cuando no tenemos certeza de con cuánto dinero vamos a contar el año que viene? Así es, Emilio. El día 18 de julio, el gobernador de la provincia, en sus atributos constitucionales, giró el proyecto de presupuesto 2019 de la Administración General Pública para el ejercicio financiero 2019. Y nosotros, en la Cámara de Representantes, cuando toma estado parlamentario, una vez que se inicien las sesiones, vamos a analizar exhaustivamente en la Comisión de Presupuestos, Impuestos, Haciendas y Asuntos Económicos, que está integrada por 18 legisladores de los 40 que pertenecen al Pleno. Este presupuesto que nos giró el licenciado Pazalacua es de 67.225 millones de pesos, es un 16,8% mayor que el presupuesto vigente, y más allá de los recortes y los ajustes que ya ha anunciado el Gobierno Nacional, en la provincia de Misiones sostenemos la inversión social en educación pública, en salud pública y en desarrollo social, que direccionan un 58% del presupuesto para el 2019. Esto es importante decirlo porque también se sostiene la obra pública en un 21,85% del presupuesto, porque creemos que también la obra pública tiene un efecto multiplicador muy importante para la economía local, porque es generadora de mano de obra para los misioneros. Es generadora de mano de obra y mueve comercio e industria también, por los insumos. ¿Hay algún riesgo de esta solicitud que hizo el Ejecutivo Nacional de que las provincias acompañen este recorte acordado con el Fondo Monetario Internacional de un 33%, que el 33% lo asuman las provincias? Esas son cuestiones que se van a ir debatiendo, no nos olvidemos que el plazo que tiene el Ejecutivo Nacional para presentar en el Congreso el presupuesto para el año 2019 es el 15 de septiembre. Seguramente en estos meses se van a ir negociando, seguramente la provincia de Misiones va a tomar postura respecto a estas cuestiones, que se alejan obviamente de lo que la gente quiere. Hoy por hoy, el presupuesto 2018, que se aprobó el año anterior en el Congreso Nacional, no ha tenido las expectativas esperadas, ya que ninguna de las metas se ha cumplido. Por darles ejemplo, el año pasado en el presupuesto nacional se estableció que para este año 2018 íbamos a tener un crecimiento del 3,5% del producto de autointerno. Y la semana pasada, un actor nuevo que apareció este año, que es el Fondo Monetario Internacional, junto con el ministro Nicolás Dujón, han admitido que la Argentina este año no va a crecer más allá del 0,4% del producto de autointerno, con lo que fíjese tenemos una detracción del 3,1% del producto de autointerno, que es muchísimo dinero, y eso significa muchísima actividad económica. Por otro lado, las metas inflacionarias que estaban establecidas el año pasado en el presupuesto nacional, hablaban de una inflación del 15% para todo el año. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística de Censos, en su última publicación, nos habla de que la inflación en el primer semestre ya es del 16%, y lo que también se habla es que las protecciones es que sea del 30% anual. Con lo que tenemos otra meta que no se va a cumplir. El año pasado el presupuesto también previó un techo para el dólar en un valor de referencia de 19,50 pesos. Sin embargo, con las últimas corridas cambiarias, hemos tenido un dólar hasta 29,50 pesos. Llegó a 30. Lo que significa que también no se ha cumplido con las pautas de un presupuesto, que ese presupuesto es una estimación de lo que va a suceder más adelante, por eso las estimaciones no fueron las acertadas, y en este contexto de complejidad económica se hace muy difícil hacer un presupuesto. Por eso yo celebro la celeridad y la firmeza con la que el gobernador, junto con todo su equipo, ha remitido a este presupuesto, porque nosotros estamos insertos en una macroeconomía, una macroeconomía que es absolutamente inestable, y que nos preocupa a todos, tanto a los misioneros como a los argentinos, porque nosotros queremos que a la Argentina le vaya bien, y que la nación encuentre rumbo económico para el bienestar de todos los que habitamos este suelo. Bueno, ¿cómo se compensaría, porque usted dijo que el presupuesto remitido por el Ejecutivo Provincial a la Regilatura es un 16% superior al del año anterior? ¿Cómo se compensa con esta cifra de inflación que está proyectada arriba del 30%? Se tomó ese monto básicamente porque la proyección que ahora estableció el Fondo Monetario Internacional en el acuerdo que hizo con la nación, contempla para el año que viene un presupuesto mínima del 17% de inflación. Como contempla el 17% de inflación, se tomó ese valor que ya se hizo público, porque el acuerdo ya es público. Obviamente, si la inflación es superior, por la ley de responsabilidad fiscal que hemos aprobado, nosotros podemos ejecutar siempre, acompañando a la inflación, el presupuesto que esté en ejecución. En el famoso pacto fiscal que se aprobó en diciembre del año pasado, que lo aprobó también la legislatura provincial, cuando el ministro de Economía de la provincia informó a la comisión, le dijo a los diputados y después lo dijo en conferencia de prensa cuando terminó su informe, que ese pacto fiscal podría llegar a tener éxito si el crecimiento era del 3% anual, cosa que no se cumplió, usted ya lo dijo. ¿Cómo hacemos con los recortes que hizo la provincia para cumplir con ese pacto fiscal? Ese pacto fiscal tuvo un noble objetivo, era que la provincia de Misiones cedía o transfería recursos al sector privado, a la industria, al transporte, a las comunicaciones y básicamente a los exportadores, para que ellos con esos dineros vuelquen a reinversión, a la actividad económica, a la generación de mano de obra, como también a reducir los precios en la cadena comercial. Bueno, nosotros acompañamos porque fue noble el objetivo que tuvo, pero bueno, evidentemente las variables, las demás variables de la economía no han acompañado. Ayer, por decreto, el Ejecutivo Nacional recortó las asignaciones familiares que perciben las familias, valga la redundancia, por hijos. Esto nos hace pensar en que puede haber recortes también, por ejemplo, en el famoso incentivo docente y no sé qué puede pasar con el Fondo Especial del Tabaco. ¿Está contemplado eso? ¿Cómo va a responder el gobierno provincial? Porque el gobernador Prasalacua dijo que el incentivo docente se iba a mantener. Sí, por supuesto, estas cuestiones, insisto, van a ser materia de análisis, de debate y de profundas conversaciones cuando se discuta en el Congreso Nacional el presupuesto 2019, que ahí sí vamos a ver cuáles son las cuestiones o los recortes que pretende hacer la Nación respecto de algo tan importante como la educación, algo tan importante como la asignación familiar. Y básicamente el fondo tan importante para un sector de la economía misionera como es el sector tabacalero. El discurso del gobierno nacional es, hay que achicar el déficit fiscal, ¿no? Pero, por otro lado, estamos acrecentando la deuda externa y los intereses de esa deuda. ¿Dónde está el negocio de cambiar, esto se lo pregunto como profesional, el de la economía, cambiar déficit fiscal por interés de deuda? ¿No es común que yo tome un crédito para pagar la tarjeta de crédito mía? Sí, la verdad que el gobierno nacional ha optado como una herramienta de financiación no aumentar los impuestos, sino reducirlos, pero también financiarse a través del empréstito público o el crédito público. Lo ha hecho a lo largo de estos tres años. En estos tres años se ha incrementado en forma acelerada la deuda externa, en la deuda interna, se ha incrementado casi cuatro veces la cantidad de letras del Banco Central, que gira en torno de 1.2 billones de pesos en laybacks, que es exactamente igual a la cantidad de circulante o la base monetaria que hay en el país, o sea, el efectivo que circula en toda la Argentina. La verdad que es preocupante, es una cuestión que también se piensa debatir muchísimo en el Congreso Nacional, y de eso, respecto a eso, también el FMI junto con la Nación han tomado precauciones para los ejercicios financieros siguientes, para el 2019, el 2020, el 2021, para tratar de ir reduciendo la cantidad de endeudamiento, porque realmente a los niveles que estamos son niveles muy preocupantes y de los países emergentes realmente somos los primeros en tomar deuda en estos años. Tomar deuda a interés alto, porque los intereses de Estados Unidos, que había venido de algunos años con interés muy bajo, prácticamente cero, este año ya lo subió tres veces, y de acá a diciembre se dice que lo va a subir dos veces más. Sí, también es importante saber que a partir de que perdimos la confianza en el mundo, por eso está como garante el FMI en la Argentina, es difícil hoy por hoy confiar en la Argentina, y para confiar a veces quienes son los que especulan en el sector financiero, buscan el menor riesgo y la mayor tasa. En estos años la Argentina ha tenido tasas muy elevadas, actualmente tiene tasas muy elevadas, y el Banco Central de la República Argentina en esa política antiinflacionaria sostiene las tasas por el 40% de ahí para arriba, que son tasas de referencia. Eso hace también un problema, crea un gran problema para las micro, pequeñas y medianas empresas, por eso tanto el titular de la Confederación Económica de Emisiones, el contador A.N., como el titular de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el misionero y empresario Gerardo Díaz Beltrán, ya han hecho públicas comunicaciones, advirtiendo de la asfixia que tienen las PYMES en la Argentina y en el Nordeste, porque no pueden acceder al crédito, porque las tasas realmente están muy altas, y tienen que pagar cuotas que realmente son muy elevadas para el funcionamiento, y ello hace también que se haya cortado la cadena de pagos, recordemos que se ha duplicado la cantidad de cheques rechazados en el sector privado, y eso realmente está algo muy preocupante. Volviendo a la provincia ya para redondear, el proceso del análisis del presupuesto, van a concurrir los ministros a la Comisión de Presupuestos y Hacienda a brindar más o menos un detalle de qué presupuestaron para este año. Sí, por supuesto. Una vez que toma estado parlamentario, lo que se hace es, el presupuesto gira a la Comisión de Presupuestos, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos, y donde se va a tratar desactivamente, y se hace un cronograma donde se invita a todos los ministros del gabinete, a todos los secretarios, a todos los presidentes de entes autárquicos y descentralizados, a los presidentes de los organismos creados por la Constitución, como también al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a que expongan cada uno en su cartera cuáles son las estimaciones y los programas que van a llevar adelante en el Ejecutivo, en el Poder Judicial y también en el Poder Legislativo. ¿En cuánto tiempo más o menos estaría aprobado el presupuesto provincial? Nosotros el año pasado hicimos 36 reuniones, nos llevó un mes y medio, en donde nos reuníamos los lunes, los martes y los viernes, exclusivamente para tratar el presupuesto. Creo que este año tenemos el mismo periodo de análisis para que en el mes de octubre podamos tener un dictamen y podamos llevarlo al recinto a mediados de octubre.